A ver qué dicen hoy del semáforo, porque sube la hospitalización aquí en la Ciudad de México. Hay más gente ocupando camas, hay más gente en los hospitales. Se ha ido liberando poco a poco, que los gimnasios, que los cines, que los restaurantes. Pero están notando, veníamos, pues era mínimo, es que también era mínimo el descenso de ocupación hospitalaria. Pero ahora otra vez se vino para arriba. Y eso es lo más preocupante, porque podríamos llegar a una saturación. Vamos a ver qué dice la mera mera de este gobierno al ratito. Es que yo entiendo que las autoridades no les queda más remedio que empezar a abrir las actividades económicas. Pero si nosotros fuéramos responsables, si todos nosotros fuéramos conscientes de que debemos de participar en esas actividades con responsabilidad, con los cuidados que nos han recomendado. Esto podría ir mejorando, pero lo vemos en las calles. Personas sin cubrebocas o con un cubrebocas que es claro que no les está sirviendo para nada. Que salen a cuestiones como las que tú señalaste hace un rato. A realizar actividades que no son urgentes, que no son vitales. Entonces podría ir mejorando la situación poco a poco. Creo que también debemos asumir nuestra responsabilidad en este asunto. Yo ayer salí y les dije que pasé por esa plaza comercial y por un tianguis y me llamó mucho la atención. Pero en el tianguis me llamó la atención sobre una calle que íbamos porque conté como 20, 17 para ser exactos, puestos de cubrebocas. Cubrebocas de todos tipos, algunos hasta de marcas, de esas marcas muy sofisticadas. Pues sí, elitistas, pero es que mire están diciendo que es la última moda, los cubrebocas de todos precios. De 3 a 5 los más baratos, de 10 a 30 los más elaborados y de 35 a 100 bordados. Porque sí hay unos muy llamativos. Ya puedes ver unos que bordan a mano, que son muchas veces las indígenas que están en las calles, pero ya meten colores, telas, diferente número de capas en cuanto a la protección que llevan. Otros que se pueden lavar, otros que son desechables, que son de los más económicos. Se está volviendo ya un artículo. Fíjate que me di una vuelta por el centro y estaba viendo que muchas tiendas que vendían otro tipo de artículos, pueden vender, por ejemplo, ropa interior, pueden vender materiales en cuanto a telas, lo que tú quieras. Pero muchos puestos, independientemente del origen de su negocio, están metiendo cubrebocas y en diferentes precios. Me llegó una foto de un tipo bikini, porque son dos piezas, uno para la nariz y el otro para la hoja. Y tiene el diseño de un bikini. Ay, ese no lo he visto. Ay, niña. Hay unos muy interesantes, hay de diseñador, a mí me regalaron uno, que el diseñador es un paintbird que es muy famoso, que porque es el que hace la ropa de los artistos aquí en México. Y sí, está bonito, pero porque es una pieza que ahora tenemos que tener todos y en todos lados y varias porque te lo cambias, lo lavas o si es desechable lo tienes que tirar al fin de uso y tienes que sacar uno nuevo. Pero se está volviendo una parte, como decíamos hace poco, de nuestros accesorios, como ponerse el reloj, los lentes. Oye, pero ya vieron que ya hasta venden cubrebocas por docenas y ayer vi un paquete por ciento, por cien, cien cubrebocas en un paquete. Y decía, reutilizable tres veces. O sea, ya la cuarta vez ya lo tiras. Pero hay de tela, de los blanquitos que dicen que son los más eficientes. Hay de todos, de todos, en todas las presentaciones, de todos los colores y los líquidos y los geles y eso, por donde quiera te los encuentras. Los tapetes. Estamos viviendo eso porque además ahora tiene uno por obligación en la casa, por lo menos en las de ustedes hay un tapete. Sí. De esos que sanitizan o satinizan. No, antes llegabas a la casa y te sentabas. No, ahora llegas a la casa, limpias los zapatos, te quitas la ropa, vas y te lavas las manos. Pues, nuestra rutina cambió notablemente. Quién sabe cómo vaya a ser, pero los cubrebocas por lo pronto hay que irnos acostumbrando. Y yo no sé si en los centros comerciales grandes, ¿ahí venden cubrebocas? Sí. Sí, cómo no. Pero casi todas las tiendas han adoptado la venta del cubrebocas con un puestito adicional. Esas papelerías grandotas, las que tienen pelotitas en el anuncio y eso. No sé cuáles. Ufis. Son ufis los usos. Ah. Entras. Esas sí sé cuáles son. Entras y lo primero que encuentras es una, como isleta le llaman, con todo lo que se te ocurra, desde lentes, caretas, cubrebocas, gel, spray, jabón, todo. Es lo primero que te encuentras ahí. Entonces, ya no solo en las calles y en las farmacias, sino en cualquier lado. En donde quiera hay un módulo sanitizante. ¿Por qué? Me encontré a un personaje ahí atendiendo una especie de puesto. Tiene una cara, unos ojos así, lágridos, caídos, así, demacrado, todo esto. Pero trae un cubrebocas con una sonrisa. Una sonrisa.